Bebe, bebecita Me acabo de despertar chicos Bueno no me acabo de despertar Por cierto traigo esto para Corregir mi postura Me acabo de despertar chicos Y la neta no he hecho nada No he hecho nada Vamos a abrir aquí para que entre un poco el aire Puta madre Como están los putos Como se encuentran los putos Como? Aire Tenía tanto tiempo que no hacía un vlog Que ya ni me acuerdo como hacerlos Estoy viendo más la pantalla que la cámara Y parezco retrasado Ah por cierto compre esto Es un micrófono para que no se escuche tan feo Porque los vlogs anteriores Hijo Sonaba asqueroso Entonces que vamos a hacer hoy Empezamos el día wey Que pobreza carnal Me cae de madre Nada más tengo dos cosas en mi refri Y una nutri leche Uma delicia Bueno la verdad chicos no tenía ni puta idea de que hacer La voz que vaya a hacer video diario Tengo aquí hecho un asco Honestamente no se como puedo vivir Estoy viviendo entre mi mugre Estoy viviendo como con un cerdito Estoy viviendo como Como dios manda Estoy viviendo como debió ser desde un inicio No quieres unos chetos bebecita En lo que juntamos fondos para reparar mi pared Chicos Hoy lo que quiero hacer Sigo teniendo los tirantes Para que es esto Es para corregir mi postura Porque usualmente yo parezco el jorobado de Notre Dame Así de cabrón estoy Bueno no mentira tampoco tanto Pero si tengo una mala postura No se si me esta funcionando esta porquería La neta siento que haga No siento que haga nada Más allá de hacerme sentir como un completo retrasado mental Mi pelo Que le pasa a mi pelo Que le pasa a mi pelo Voy a limpiar un poco acá Porque esta un poco asqueroso Y se los quiero mostrar No tiene sentido de que Yo tenga Todo esto aquí Vengan mi carne Se va a quemar wey Bebecita Ya se esta quemando mi carne Chicos ya no se que mas contarles Hoy no fui a la escuela Porque porque me dio una hueva increíble Y ya Por mis huevos Pero no tengo faltas Entonces pues no hay problema Allá esta el maldito de gas Le voy a gritar bebecita Bebecita Pero es un secreto Que nadie se entere Yo creo que la rachera Ya tiene consistencia Yo creo que ahí la rachera Esta en su punto Como que ya Tu permiso A ustedes para Para comer Por favor Con una mano papá Se me cae la sartén en el pie Por andar de De gracioso Y muero Y muero Bebecita Bebecita No mas Ya lo coroné Y ahora me lo voy a zampar Pero el cuchillo no debe caer papito Esto que es Es un calzón No Bebecita Te juro que no se de quien es No en serio No se de quien es De donde salió ese calzón Un glorioso desayuno A la una de la tarde Una rachera Y un vaso de agua Puta madre Que mas quiero No me falta nada En esta vida Si tengo rachera Y tengo agua Soy feliz Bueno muy rica La rachera Y todo Pero hace falta algo Mucho silencio Aquí Bebecita Lo de nosotros Es un secreto Que nadie se entiende Chavos El día de hoy es el 27 Acaba de ver un Nintendo Direct De Pokémon Y me lo voy a ver Me vale madres Que voy a andar reaccionando en vivo Mientras trago Es en 3D wey Qué graficazos Papá Qué mecánica No por eso Si se ve chido El nuevo Pokémon Brother Puta Ahora juega en fútbol Cabrón Ah pues Está cool Es un conejo De fuego Hermano Y un sapo Que se hace invisible Carnal Y un chango Verde Está asqueroso Eso no me gustó Pokémon Sword Pokémon Shield Ya no puedo más Con este calorón Ayúdenme Ayúdenme Bueno chavales Vamos a empezar a con Déjame limpiar un poquito Por aquí Por favor Lamento Que hayan tenido que ver esto Ok Y ahora si empezamos De izquierda a derecha De mi cero Primero empezamos con este brazo Que yo creo que a nadie le interesa Estoy a mi desmadre Ignoren un poco Es un Rode Y está mamón Después tenemos Este monitor De 24 pulgadas HP 24 Oh Bastante humilde Mi setup Como Como los pedos De López Obrador Mis headsets La neta Estos headsets Chavos Son una puta maravilla Una Vergosidad A menos de mil pesos Los heads Son potentes En la noche Pareces un No sé güey Pareces Hellboy Un pedo aquí Pero que brilla Un arbolito de navidad Santa Claus Gamer güey Un pedo así Increíble Mi micrófono es el mismo Que hace ya unos cuantos años Es el Razer Siren Pro Sí Es la versión que no tenía LEDs En la parte de aquí atrás Porque las nuevas versiones Esto enciende O sea es de los viejitos pues Las nuevas versiones de estos Enciende esa verga en verde Mi teclado que es un First Blood Ay es un teclado chino La neta es una puta maravilla Porque guachen este pedo güey No tengo puesto música Ahorita lo solucionamos Bebecita Bebe Bebecita Y se lo voy acá Uh papá para Dios mío Y con este cambio de canción Y con este lo voy para atrás Pero no quiero parar Bebecita Pero con esto pues ya cambio Las pinches luces Y este de aquí es para subirle El volumen a la música O para bajar la intensidad Del brillo de las teclas güey ¿Cómo la ves bebecita? Tampoco no te seduzco con mi partner Y si quiero escuchar Bebecita más bajito Ahí le bajo Uy no más Después aquí tenemos el Y blue Que es una alfombrilla Que es una puta mierda O está bien Está chida Yo la tengo nada más Por los logs ¿No? Porque brilla y ya está Pero la neta Daría completamente igual Si tuviese una que no es LED A esta Porque pues Es una mamada Es una mamada güey Las alfombrillas LED Son una mamada Voy a prender la luz de aquí Para que sea un poquito mejor No sé por qué no lo hice antes Pero pues ya lo hice Luego tenemos el mouse Ayas No sé qué porquería Es una Es una Este mouse Cuesta como 400 pesos Es chino también Es una Es la hostia esta cosa Tío Es la hostia La neta Yo soy muy partidario De que no necesitas gastar mucho dinero Para tener algo mamón Y al mismo tiempo que funcione Igual que algo de bastante precio Y la neta Este mouse Es una maravilla Es una Es una puta maravilla hermano Se adapta bastante bien a mi manopla Y pues tiene colorcitos Aunque para cambiar el color Tendrías que cambiar el DPI A lo mejor y con algún software Que no conozco Se puede cambiar Sin 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 andar moviendo esto Pero pues Pero pues ahí se cambia brother Tenemos otro monitor Este es un Samsung Toda Toda la información Que no le estoy dando Como los nombres Y todo el pedo Van a estar en la descripción A lo mejor Y les pongo hasta los links de compra Donde yo los Los puedan comprar Excepto el del teclado Porque la neta No se si lo sigan vendiendo Y de este lado Traemos mi PC Gamer Pan 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 Todos los componentes Van a estar en la descripción O sea no tiene ningún maldito sentido Que yo les diga Que componentes trae Ah por cierto Tengo leds en la parte de atrás Para que se vea más mamón Luego pongo todo rojo Pero luego me aburro De que todo este rojo Así que pues cambio De vez en cuando el teclado Pero pues bueno Todos los componentes de la PC Van a estar en la descripción Por si les interesa Que PC tengo Y este Este soy yo otra vez Que guapo Guapo En la parte de arriba Pues tengo mi árbol de navidad Que no lo he quitado Aquí yo sigo en la navidad Men Aquí es navidad forever ¿Dónde está mi maldito led? Aquí está Ahí está señores Vean nomás No se ve Ni un carajo Porque se ha encendido La luz Pero pues esto Cuando me deprimo Y quiero sentir Que es navidad Pues ahí le enciendo Y aquí nada más Tengo un amigo Es el único que tengo Me lo regaló Una persona bastante especial No sé coleccionar figuras Pero pues si me las regalan Son bienvenidas Y la neta Los amigos me gustan mucho Pero pues no No me gusta gastar mi dinero En ellos Pero si me lo regalan Son bastante bienvenidos Y esos son mis otros auriculares Que son una polla Son Igual los voy a dejar El nombre en la descripción Bueno bebecitos Me gustaría decirles Que esto todo Lo tengo a agradecer a ustedes Pero les estaría mintiendo La neta La mayoría de estas cosas Las compré con mi dinero Que no vino from YouTube A excepción del micrófono Y la tarjeta gráfica Pero de ahí en fuera Todo yo lo compré Con mi dinero Que he ido trabajando Y también cosas que me regalan Entonces pues La neta Bebecitos Si quieren que les agradezca Todo esto No va a pasar Que puta madre Me habla la pierca Seguro es sin delantal Ay como lo supe CEMOC3021 A ver si hago más Vlogs Yo quiero Pero pues Mi cámara no me deja Porque es una mierda No una mierda Lo que le siga mierda Pero si quiero Bebecita Bebecita Nos vemos chicos Gracias por ver el video Un beso O sea Me intento parar el video Y que no se vea nada Pero mis dedos son tan chuecos Es que vean esto Parece Parece rampa de skateboard Vean esta porquería Y luego lo cierro Y aquí pasa Si yo intentara parar agua Con esto Me caería todo en la cara O sea Vean No puedo Tendré que hacerlo Adiós Damn son Where'd you find this Ok It's childish Can't be no homegirl Drop it like the Nasdaq Move white girls Like this coke up my ass crack Move black girls Cause man fuck it I'll do evil I love pussy I love bitches Dude I should be running Peter in Adidas With some short shorts B-O-O-R over me My green is where it's supposed to be Your green is in my grocery This Asian dude I stole his girl And now he got that Coach he beats my dick And now he's going to be in my grocery store And now he's going to be in my grocery store